¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. En el Evangelio de hoy Jesús se compara a la vid, y el Padre es el viñador. Todo sarmiento que permanece unido a él da fruto, pero separados de él no podemos hacer nada. Es importante, hermanos, que le pidamos al Señor la gracia de comprender la íntima y profunda relación que ha querido establecer entre él y nosotros. Jesús es nuestro Redentor, pero al redimirnos no vive lejos ni separado de nosotros que somos sus redimidos, sino que ha querido que esa redención y transformación de nuestra alma se realice mediante la más estrecha unión con él. Jesús afirma categóricamente que no existe redención, ni vida sobrenatural, ni vida de gracia, sino para quien vive unido e injertado en él. Por eso, si estamos separados de Cristo, no podemos hacer ni el más mínimo acto sobrenatural, ni crecer en santidad. Nuestra vida se reduce a lo material y terreno. Pero algo más hermoso todavía y consolador nos promete Jesús, no sólo el tener vida sobrenatural, sino también el constituirnos en objeto de los más tiernos cuidados y preocupaciones por parte del Padre, que es el viñador. Así como el viñador cuida con mimo de sus vides, así el Padre está siempre velando sobre nosotros, sus hijos amados. Él cuida que no nos separemos de él, que demos fruto, que nos podamos nutrir con su gracia. Nos da todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento en la santidad. Nos cuida de que nos hagan daño, en fin, despliega sobre nosotros los más amorosos desvelos y cuidados. Pero para eso debemos permanecer en él, y debemos cuidar de que esa unión entre Dios y nuestra alma nunca se rompa por el pecado mortal, ni se debilite por el descuido en la práctica de la fe y por los continuos pecados veniales deliberados, porque eso terminará arruinando nuestra vida espiritual. Debemos aplicar todas nuestras energías, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro corazón, a vivir en él y de él. Cuanto más nos esforcemos por permanecer en Cristo, más se identificará con él el pobre Sarmiento de nuestra alma, y más abundantemente nos comunicará la savia de su gracia. Permaneced en mí y yo en vosotros, nos dice. Eso significa que en la misma medida en que nosotros permanezcamos estrechamente unidos a él por medio de la fe, de la caridad, de las buenas obras, permanecerá también él en nosotros comunicándonos incesantemente nueva vida de gracia. Y de este modo seremos Sarmientos, no solamente vivos, sino cargados de frutos de santidad que alegrarán el corazón de Dios. Jesús lo dijo, En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Aprendamos de María, hermanos, que aunque había sido concebida en estado de gracia, también ella se esforzó continuamente por acrecentar esa unión con Dios cada vez más, mediante la oración, la meditación de la palabra, la correspondencia fiel al Espíritu Santo, la obediencia a los mandatos y deseos del Padre. En ella tenemos el mejor modelo y guía. Podríamos incluso decir que para permanecer unidos a la vid, que es Cristo, la mejor manera de hacerlo es viviendo una intensa vida de unión con María. La unión espiritual con María se puede hacer como una donación total de nosotros a su corazón maternal. Y así como ella se entregó a nosotros, así nosotros nos entregamos a ella para que nos lleve al amor.